A las 5 y 30 de la mañana en el barrio Palmira de Aguachica Cesar fue encontrado el joven de 23 años sin vida, identificado como Mateo Osorio, el cual fue hallado suspendido de un lazo. El joven momentos antes había publicado en su cuenta de Facebook mensaje que avisaba que quería acabar con su vida. El cuerpo fue encontrado por su madre en el patio de la residencia. Osorio López ya se había intentado quitar la vida según conocieron las autoridades.